Gracias por continuar con nosotras, estaremos ahora abordando el tema del eje central de nuestra mañana y estaremos hablando sobre el autismo. Hoy nos acompaña Telma Vogel, quien es una mujer que con su testimonio puede hablar sobre esta experiencia del autismo en su vida a través de su hijo para hacer, como ella, una prueba tan difícil, tan complicada la adaptó para hacer un mensaje positivo en la vida de muchos hoy en nuestro país y no solamente en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, Telma. Qué maravilla tenerte acá con tanta información que compartir. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir yo también con ustedes. Yo quiero iniciar un poquito técnico, Telma, que nos des el contexto desde si existe algún tipo de diagnóstico certero, cuáles son las causas, existen estadísticas que se están recopilando en los últimos años alrededor de esta enfermedad que es relativamente nuevo para nosotros. Sí, que es relativamente nuevo en cuanto a los conocimientos de este mundo tan desconocido aún todavía. Y en cuanto a estudios, en 2010 fue el último estudio que se realizó en Estados Unidos por la CDC. Uno de 68 niños nace con autismo en Estados Unidos. Se publicó en el 2014 y no hay muchas estadísticas en muchos países. Yo sé que en Europa han hecho varios, hay varios países europeos que sí tienen estadísticas, pero sin embargo en muchos sitios no. Y un por ciento de la población mundial se estima tiene autismo. Impresionante, impresionante. Y en términos de las causas, ¿se conocen causas? ¿Por qué pasa? ¿Por qué nace un niño con autismo? No, no se sabe. Y eso lo vuelve más complejo, ¿no? Para entender. Sí, porque no se sabe dónde viene, se cree que es un gen. Se han dicho, hay muchísimas teorías de por qué, pero en realidad no hay una causa de decir por eso es que tiene autismo. Y es aquí donde la detección temprana juega un papel primordial. Nosotros como papás somos los primeros y los que podemos realmente reconocer que es lo que está ocurriendo con nuestros hijos. Si vemos, tal vez, me imagino, ¿no? Yo veo que mi hijo tiene un aprendizaje que viene y te dice, a los nueve meses ya empieza a caminar, se para, qué sé yo, ciertos detalles sobre el crecimiento natural de los niños. Y de repente no van ocurriendo esas etapas, no estoy viendo un cambio positivo, mi hijo no empieza a hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo reconocer tal vez algún signo o algo que ocurra que diga algo está pasando? ¿Qué hago? De lo que más me hubiera gustado a mí saber, reflejos primitivos. No hay tanto tiempo para poder cubrirlos, pero son, empiezan en el vientre y desaparecen el primer año de vida. Entonces podemos ver durante este año cuando estos reflejos primitivos, son ocho en total, no son reemplazados a tiempo por los que permanece el resto de la vida. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, está el reflejo del moro, que luego a los cuatro meses de edad es reemplazado por el de la defensa. Entonces, ¿han visto un bebé que cuando se asusta, sube los bracitos y después lo baja lentamente, verdad? Entonces, a los cuatro meses de edad, el de la defensa. Y si no es reemplazado y a tiempo, es una bandera roja al menos. Es decir, ojo a, veamos, yo no sabía que existían reflejos primitivos. ¿Cómo se llamaban? Me hubiera encantado saber eso y tal vez ayudarle antes de los dos años cuando fue diagnosticado en mí. ¿Cuáles son los otros siete elementos que tienes que reconocer? Bueno, los pueden buscar en internet, no los puedo todo de memoria, tono laberíntico, tono simétrico laberíntico. Está el de la cruce de la línea media, está otro que se llama Head Writing Reflex, y hay otros tres que en todos lados salen y están bien explicados. Y en el día a día de la familia esto es que mi hijo no está caminando a la edad que debe ser, no está hablando a la edad que debería de empezar a hablar. Claro, es que todos sabemos de que hay niños que hablan más tarde, como dicen, este fue Aragán, o a fulano no hizo tal cosa a tal edad. Pero sí es, viendo tanto diagnóstico de esto, es bueno por lo menos saber de que vale la pena echarle un ojo. En vez de, es mejor hacer algo que quedarte con la duda, o no. Claro, claro. Entonces la recomendación es, si vos miras que tus hijos en los primeros tres meses, cuatro meses, no reacciona como la forma que los pediatras, por ejemplo, sugieren, entonces hay que prestar atención. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, Telma, o sea, puede ser que vos notes que tus niños tienen alguna, qué sé yo, que de repente le hablas o le haces seña y tratas de captar su atención y el niño no reacciona. Y de repente pueden decir y confundirlo con tal vez sordera, y no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa en contextos como países como Nicaragua, donde se desconoce muy poco, donde no hay un tratamiento específico, especializado? ¿Cuál sería tu recomendación para todas esas familias que pueden estar ante esta enfermedad? Exacto, porque todavía, aquí en Nicaragua, yo vivía antes en El Salvador por cuatro años, me vine hace dos años a vivir para acá. Es, hay muchos síntomas o banderas rojas que podrían ser propias de autismo, no significa que tiene autismo. ¿Qué es lo que pasa? De que para poder, es muy delicado diagnosticar. Y hay, aquí no hay, desde lo que yo sé, perdón, alguien que pueda verdaderamente evaluar, tiene las escalas para evaluar, para diagnosticar a estos niños. Mi recomendación es, si hay banderas rojas, suficientes banderas rojas, de que podría indicar que el niño puede tener autismo, llévalo a una evaluación. Ya con una evaluación, y no es por etiquetar, no es porque la gente teme mucho eso, es porque yo voy al médico para que me den la receta exacta de lo que yo necesito para ayudarme a mí. No es de cajón, no es que te va a servir a ti lo mismo que me sirve a mí. Entonces, es importantísimo evaluar una evaluación, lo primero. Intervenciones terapéuticas, desde temprana edad. Por eso es que es importante evaluar temprano también. Ahora en la parte espiritual, cuando te tocó vivir esta experiencia con tu hijo, uno nunca está preparado para recibir una de estas noticias, uno no está preparado para saber, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Buscar información es el primer paso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo hay mucha impotencia, me imagino? Un miedo espantoso, porque cuando me dijeron la palabra autismo, yo solo pensé en Rain Man, la película que era famosa de este actor, el K-Mart, K-Mart, estoy diciendo. Dustin Hoffman, creo que es, ¿no? Sí, y un proceso de duelo, porque todas las ideas que uno tenía de lo que, cuando nace un niño, ya se imagina hasta, y ahí ya todo cambia, en realidad es un alto y es empezar un proceso, un proceso difícil. Y difícil de aceptación, difícil de buscar qué hacer, difícil de saber qué hacer, es duro. La familia juega un rol muy, muy importante en este proceso, por supuesto. Muy importante, desafortunadamente, en cuanto a familia, vivíamos en California, estábamos completamente solos, mi esposo Rafael y yo, y en camino el segundo, entonces no teníamos familia cerca, pero por supuesto, que el apoyo de la familia es vital. Definitivamente, queremos seguir conversando con vos, Telma, porque todavía falta la parte de buscar grupos de apoyo, y quiero que nos contés más acerca de esa experiencia, y también cómo podemos reconfortarnos entre nosotros, porque al final somos comunidad, y eso es sumamente relevante. Pero tenemos que hacer una breve pausa en este momento, ¿te parece que cuando regresemos nos compartas acerca de esa otra parte de la historia? Por supuesto, gracias. Ya volvemos.